Música Que onda amigos, como están? Que cansado estoy Es que he cambiado mucho El día de hoy Me gustaría mucho mostrarles Un bonito jardín, creo que ya lo conocen Es de los primeros videos que Que tengo Es del jardín de mi vecino Don Rubén, espero les guste mucho A ver como están sus plantitas, ahorita se los voy a mostrar Amigos, la verdad es que El señor pues tiene demasiadas plantas Así que no supe por donde empezar Así que empecé por aquí Vean, aquí hay unos pequeños cactus, unas jabortias La verdad tiene de todo Tiene demasiado, no supe ni que tanto grabé Pero se los quiero compartir Espero les guste mucho Tiene demasiadas, demasiadas, pero demasiadas plantas Como ustedes ven Más que nada son cactus Y la verdad son plantas muy, muy bonitas Un día querían que les vendiera yo todo este ¿Cuál? Lo tenía yo todo en una En una tina Ajá Y querían que se los vendiera yo todo ¿Todo? ¿Y qué le dijo? No, tengo que Tengo que sacarle Sí Y tiene una cantidad enorme de cactus Como por ejemplo Vean este que está floreciendo Aquí hay otro Y en sí hay Demasiados con flores Solamente que ya no pude grabar Pero sí, sí hay demasiados Esta otra, pero esta no me ha querido dar ¿Flores? Nada de hijos Pero es igual a esta, ¿no? No ¿No? No, es diferente ¿Y es la única? Sí, es la única Y de estos colores Nada más son los únicos que tiene, ¿verdad? ¿Cómo? Es como color ¿Qué color es? Rosado, ¿no? Sí ¿No hay blanco ni otro color? No Sí hay de otro color Pero es muy difícil conseguirlas ¿Y dónde consiguió estos? Pues esa es este Más común Esa es más común Ah, mire Cactus Ya le ganó el peso Ya le ganó el peso Lo voy a tener que sacar de aquí Y volverla a insertar Pero los injertos se hacen Cuando la luna está a la mitad Sí Porque si no, no pegan No pegan Ah A ver Esos ya están bien florecidos ¿Cuál es? ¿Cuál dijo que ya? Era el que tenía Este de aquí Está chiquito todavía Cerrocho Ah, sí, es cierto ¿Y lo pasó de ahí? ¿Lo quitó o ya lo... O sea que me dieron dos Ajá Dos matas Sí Una señora me dio una Y otra otra Me dio otra Bueno, cambalachamos Ellos se llevaron así De estos Sí Y ellos me dieron Estos también apenas Me lo acaban de dar ¿Cuáles? También me dicen que florean Yo no lo he visto ¿Eh? Este A ver Ah, sí De este De este sí florece Creo que le dicen Creo que es un huele de noche O algo así Que este huele muy fuerte en la noche Es decir Da una flor como este Pero en blanco En blanco Sí, ese sí lo he visto Ese sí lo he visto ¿Y tienes? No Sí, de ese sí tengo Sí, apenas me conseguí uno Se da mucho por allá De ese sí se da mucho por allá Sí, me lo trajeron Las suculentas Son las suculentas Casi suculentas No tiene muchas Mira estas Ah, esa es la que le dijo Sí Ese ya la sacó Varios hijos Mire Sí, ya Ya aquí tengo Todos estos Son hijitos Estos Pero apenas ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Estos llevan como Llevan como dos meses ¿Y como cuánto van a tardar Para que agarren Un tamaño Para la venta? Pues eso tardan Casi un año Sí Están juntos Son muy lentos No, estos injertos ya están viejos Sí, esos ya El año que vine estaba más chiquito Y ahorita ya va a crecer los más Sí Sí, es cierto Bueno, si no se venden Los desaparto O sea, los desaparto Para los hijos Sí Para Bueno, para reproducirlos más Sí ¿Son de dos colores este? ¿Este es otro o es la misma? ¿Cuál? ¿Este son las mismas? No, es diferente Ah, sí, es cierto La espina es como que más negrita, ¿no? Sí Sí, es cierto Mira, ese se le va a llenar mucho de botones Ese es color amarillo Amarillo Mira, se le va a llenar Vean, aquí tenemos una pequeña palma de Madagascar Se la di el año pasado y ya está muy, muy grande Por ejemplo, aquí tenemos otros cactus Que estos me encantan Vean, este es de color blanco Me comenta el señor Porque tiene una flor muy, muy, muy grande Muy bonita Muy bonita Es de mis favoritas Este, sí me dio algunos hijitos A ver si se me logran Y bueno, en sí tiene bastantes plantas Por aquí tiene algunos pequeñitos Son para venta Ya que el señor también vende Son plantas, pues, muy, muy bonitas Más que nada son cactus Son más cactus los que tiene Y vean, esta planta tan bonita No la pude grabar tan de cerca Pero les voy a dejar una foto Pero la verdad sí quedé impresionado Con la cantidad de flores Y el color tan, tan bonito que tenía Es una planta muy linda Es la... Me mandaron un pedacito así como este Sí Como de aquí para acá Entonces yo le corté la punta Sí Y la injerté Y el... La colita la puse aquí Y fue la que... Ya está sacando hijos Ya está sacando hijos Ah, sí Y ya está va a florecer también, mira Ahí le vienen unos botoncitos Ya le vienen los botones Ah, sí, sí De estos igual me dio unos, me acuerdo Y a Iván le gustó mucho el clima de allá Porque está dando muchos, muchos hijitos Y esos luego los vendo igual Sí, no, ese es bien caro ahí ¿Sí? No, ese... De estas ha sido así como las ves En 70, 80 pesos aquí Sí, son muy bonitos Pero usted ya los da ya grandes Ya está con hijos Sí Mira Ah, sí, sí Ese ya te digo, ya me ha salido de semilla ¿Varios? Sí Sí, ya tienes varios Sí Ya Vean Allá esa blanca, mira ¿Cuál? Ah Pero... ¿Esa cuál es? De otro nopalillo De otro tipo, ¿no? Sí Ah, sí, es cierto Pero... ¿Ese no le da semillas? No Tarda, ¿verdad? La crestada Sí, es cierto No, ese no da semillas Ah, sí, es cierto ¿Y es el único que tiene o ya lo... Seguido está echando flor No, de la planta Si es la única que tiene o tiene más por ahí Esa otra Ah, ya terminó de florecer Seguido está echando este... El floripondio Están muy bonitas La medusa que usted me dio se la comió Se la comieron las hormigas ¿Cuál? Me dio usted una medusa de esas Ah De esas Se la comieron las hormigas ¿Sí? Sí ¿Eso ya no tienes? No, se la comieron ¿Es amarilla o es blanca? Es blanca ¿Blanca? Sí Ah, sí Tengo esa Esa que está allá arriba Ajá Y esta ¿Y esas este...? Y ayer vendí una ¿Poco? Ayer o antillero ¿Fue a vender? Una de esas ¿Y dónde sale a vender? No, vino una señora Ah, ya, ya le compró Se la llevó Ah, sí Le gustó mucho la flor ¿Y esas de cuáles son? Ah, sí, cierto Ah, tiene varias Apenas, ¿verdad? Apenas las sacó Apenas las sembré ¿Qué? ¿Fue el 22? Ah, les ponía una fecha así Para que se acuerde Sí Sí, cierto ¿Y de cuáles son estas? De esas que llevas ¿Tampoco? Sí Pero va a tardar un buen tiempo, ¿no? Para que crezcan Sí, no, eso va a tardar De perder un año Un año Sí Y es que ya sembrándolas Sí Ajá Como ya están polinizadas Ajá Ya salen de otros colores No, son Se vuelven como más puros, ¿no? Sí Sí, sí Ah, sí, sí Esa es la que quiero que se me agarre ¿De cuáles? De esta ¿Esta? Esta Ah, sí Esta no Esta solamente por semillas Ajá ¿No le ha dado semillas? No No Ah, ya Este es el que le dicen peyote, ¿no? Sí Peyote 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 Ah, pero me costó 100 pesos Está vacinita Según es medicinal o algo así, ¿no? Sí, es medicinal Sí, mira, ya todo Allí hay varias Y ya van a florear Ahí sí, mira No había visto este Esa es otra Otra que está bien seca Miren Y ya floreó también Pero así es Así es Y como pudieron ver Y como pudieron ver Tiene demasiados cactus Muchísimas plantas Se me pasaron algunas por mostrar Pero bueno amigos Espero les haya gustado mucho De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Cualquier duda o comentario Me lo puedes dejar Y yo con gusto te lo voy a responder Bye Chau 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 Chau